buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches república dominicana las personas que están fuera que está que están acostumbrados a verlos en vivo de su 7 san santiago apostol buenas noches todo el mundo estamos aquí para hablar adriana buenas noches estamos aquí para hablar hoy del culto de los muertos de la diferencia bienvenido papel me siento agradecido complacido a gusto compartir hoy con tus personas en tu grupo muchas gracias por la invitación y hoy vamos a hablar en realidad de los muertos el culto de los muertos vamos a hablar la diferencia entre muerto familiar y muerto comprado vamos a hablar de lo que son lo pueden vamos a hablar de muchas cosas hoy estamos en la casa buenas noches buenas noches giselle mi amor como estas quisqueyana estamos aquí dork y gozadio buenas noches emil buenas noches mavel me avisas cuando debo empezar ya yo estoy aquí hay calor que hace emil estamos en un mes de octubre mitad de octubre y el calor que hace es de julio yo no entiendo alta gracia buenas noches mira donde nos vemos yo mal y sánchez buenas noches buenas noches si giselle hay gracias ok vamos a empezar el culto de los muertos el culto de los muertos es uno de los cultos más viejos que ha conocido la humanidad si vamos con la historia del tiempo todas las civilizaciones han tenido que ver con el culto de los muertos llamado culto ancestral toda la raza humana toda la raza humana todas las civilizaciones tenían esto en común un culto especial para sus fallecidos para sus seres queridos uno de los más famosos es el culto que se daba en egipto los egipcios mandaban su muerto y después de la muerte hay gracia después de la muerte mandaban sus muertos con prenda con ropa y hacían que las tumbas de los muertos egipcios parecían una casa tenían ropa cama vasos tenían muchísimas cosas pero si vamos a ver el asia los chinos hacen un culto especial llamado obon a su muerto los europeos el paganismo festeaban sus muertos como el samaim que lo que el americano llamamos halloween que es una temporada que encontramos entre el 30 de octubre hasta 1 2 3 de noviembre saludo benvencito esta fiesta no es a lo loco todas las fiestas que todas las en cuenta que llegamos con energía y todas las religiones estaban conscientes que la energía del universo los planetas los astros tenían un efecto sobre nosotros por eso las fiestas que festeamos siempre tienen que ver con un evento astral igual que el halloween el halloween sabemos claramente que es las el acercamiento del planeta que representa la muerte la destrucción que es saturno saturno en la astrología representa la destrucción la debilidad la muerte la oscuridad el frío cuando saturno se acerca a la tierra su energía que es una energía de destrucción de muerte la naturaleza te demuestra que saturno está cerca como estamos en países mayormente caribeño pero las personas que ven en países como europa o estados unidos donde tener clima más o menos que va según el según lo las temporadas del año que se notan más tú vas a ver desde que llega septiembre inmediatamente que entra el signo del zodíaco escorpión que tienes saturno como planeta que maneja este signo tú vas a ver que la naturaleza te demuestra que la muerte está cerca que hace las matas se secan las noches se vuelven larga empiezan temprano desde las 5 6 de la tarde está oscuro y las matas se secan y botan las flores en lo que llamamos el otoño la llegada del otoño que dice que esto está llegando pero todo eso es para dar de dónde viene el culto de los muertos si vamos a ir en méxico tú vas a ver que méxico también tiene fiesta de la santa muerte que tienen su culto de los muertos en todo lado pero en esa isla en nuestra región hay tantas cosas que pasan que confund llegamos a confundir el culto de los muertos ya no se sabe lo que es el culto de los muertos el culto ancestral y no se sabe el porqué y muchas personas eso le da miedo hay buenas noches y eso no es para desde ahora la muerte siempre ha sido algo que asusta a las personas yo cuando yo era niño si yo veía un cementerio yo no dormía si yo veía una caja de muertos yo puedo pasar una semana y tengo que tomar té un medicamento para ir a dormir porque eso me tenía traumatizado más grande uno vaya soltando estos miedos esos miedos pero todavía todavía hay personas adultas maduras de que temen a la muerte porque la muerte es algo desconocido para nosotros algunas personas pueden decirte que después que tú te muera te va a pasar esto te va a pasar el otro te va a pasar esto es son probabilidades y creencia porque ningún muerto todavía ha ido y ha regresado para decirnos en realidad lo que está después nadie entonces como en el vodú yo soy sacerdote vodú yo tengo que hablar de la creencia según el vodú como el vodú no creemos si no sabemos la creencia viene después del conocimiento porque tenemos que estar seguro saber de lo que vamos a creer sabemos que cuando llega esta temporada nada el planeta saturno se acerca a la tierra la muerte está cerca que el velo que divide el mundo de nosotros y el mundo de los muertos está más fino o está abierto sería día de ahí viene el culto ancestral 30 31 primero 2 de noviembre entonces la iglesia católica ha llamado esta fecha 2 de noviembre día de los muertos primero de noviembre día de todos los santos pero estas fiestas en realidad no tiene nada que ver con el cristianismo porque el cristianismo ha llegado y ha encontrado esas fiestas ahora ahora como venerar nuestro muerto en el vodú tenemos que entender que juega el papel de un muerto en el vodú tenemos que para entender eso la diferencia de tipo de muerto que existe el vodú es una religión si llamamos religión porque no tenemos dogma es una creencia una espiritualidad animista qué significa esto para las personas que nos entienden o quizás no están acostumbrados con el tema una creencia animista o un pensamiento o idea animista representa es cuando esa creencia es que cuando una persona sabe o cree o respeta todo lo que tiene que ver con la naturaleza que sea el árbol que sea el río que sea el mar que sea una piedra esa persona cree que todo eso tiene alma animista viene de alma esa persona tú vas a ver vas a ver que para ir a buscar una mata le va a pedir permiso le va a hablar como una persona tú vas a ver esa persona para ir al mar a un río hacer algo lo que sea trabajo espiritual va a dar hablar con el río va a hablar con el río va a hablar con las piedras con las matas con las hojas porque la persona sabe que todo eso tiene alma eso se llama religión animista o creencia animista el vodú siempre ha sido una tradición animista buena noche Ramón como estas porque porque nosotros sabemos que el gallito tiene alma el perro tiene alma la mata tiene alma las hojas tiene su alma por eso hay rituales hay rituales y hay conocimiento que tenemos de esas cosas que cuando vamos a entrar en un monte sabemos que hay que pedir permiso al espíritu del monte sabemos que sabemos que para entrar al mal hay que pedir permiso al espíritu del mal todo esto pero la creencia o la el pensamiento animista no se queda solamente también queda con los espíritu que nosotros humanos tenemos alma y que después de la muerte todavía sigue esta alma ahí viene el culto ancestral el culto ancestral está para fortalecer las relaciones familiar porque creemos y sabemos que cuando una persona fallece y cruce del otro lado no significa que eso es el fin del todo al contrario es el inicio de todo por eso sacamos días tiempo que damos culto a nuestros ancestros porque sabemos que nuestros ancestros cuando cruzan todavía no pueden seguir ayudando no pueden seguir a guiar aconsejar proteger o podemos invocarlo para todo hay personas que lleva su vela al cementerio sobre tumbas familiares que lleva flores el día de los muertos le da un una de conexión con su persona y eso lo valoramos mucho pero ahí empezó lo que entendemos lo que es la libertad del culto a los muertos con el libertinaje que tenemos de ahora con los mismos muertos de esto vamos a entrar un poco más adelante en áfrica también tenemos la conexión de la mandrada mandraga que es un concepto que todos está conectado por una fuerza vital y que todos tenemos una parte de esta fuerza que está dentro de nosotros y que todos hacemos parte de este gran uno por eso el voto siempre ha sido innovador que sea hombre, mujer, rico, pobre negro, blanco todos somos iguales delante de los roases todos somos iguales delante del gran divino no hay districciones de raza, color, religión, orientación sexual clase social nada que ver porque todos somos uno ahí viene el principio de la unidad que nos conecta como todos y todo eso nos nos aporta el animismo pues en el voodoo o en la 21 división tenemos unos espíritus Olivia, buenas noches cómo está mi hermano tenemos unos espíritus que asociamos a los muertos que son los guede le llamamos guede en el culto banda que es la el culto el ritmo que baila esos espíritus en el culto banda tenemos culto ancestral donde en vez de tomar un café antes de tomar un bar una taza de café yo he hecho tres puntos para mis muertos antes de tomar un un romo que me dan yo lo detapo y he hecho tres puntos para mis muertos o sea todo eso viene de por ahí especialmente los muertos que le gustan el café amargo Luis, mi buenas noches eh tú vas a ver que hacían café amargo le ponían algunas sielvas y echaban tres puntos le ponían a la cruz del varón le ponían todo esto quienes son los guedeces lo que debía es un grupo una tribu un tribu de esclavos que vino de la nación que son los primeros negros que llegaron en la isla ellos tenían culto ancestrales tenían la conexión con sus fallecidos especialmente tenían culto con un espíritu llamado Barón Samadzi o Barón Samadzi como la gente lo conoce y ese culto ya lo sabemos que es sabemos que de ese culto viene lo que ponemos botella de pimán ponemos lo que comer varón le ponemos arenque le ponemos batata sal pero es lo que comía en realidad esto que venía de esta nación de este tribu llamado Guedevi este tribu llamado Guedevi eran su costumbre los Guedevi eran personas que eran alegres eran liberales por eso tú vas a ver que cuando un Guede sube en cabeza habla sin pelo a la lengua cuando tú vas a ver que un Guede viene en la tierra siempre está alegre porque el Guede quiere decirte disfrute de cada momento de la vida porque la muerte es lo más seguro que tenemos cuando el Guede llega llega para dar mucho mensaje el Guede viene usa un palo es por una razón usa el polvo en la cara por una razón el Guede se empolva y te dice espérate, espérate, espérate todo aquel que tú ves ahí tiene doble cara porque yo mismo que está ahí tú no me estás conociendo tú no conoces mi cara que tenga cuenta que todo está el que está alrededor tiene doble cara la gente siempre usa una máscara para acercarse hacia ti el Guede te habla sin hipocresía porque el Guede sabe que el mundo está lleno de hipócritas que te van a decir simplemente sencillamente lo que tú quieres escuchar para complacerte y a ningún Guede te va a decir lo que nada para complacerte te dice la verdad y punto que te duela o no vamos a ver que hay algunos Guede que usan pimán que usa pimán y hay otros Guede que no todo eso tiene un proceso un estudio profundo a esa nación de loa o a esa división como lo quieren llamar puede aclarar pero en el culto del Guede encontramos el culto ancestral que se hacía el día de los muertos mayormente las familias ponían arroz blanco sin sal para sus seres fallecidos hay algunas personas que ponían café vaso de agua y luces velas mechas flores para recordar sus fallecidos y en este momento podían pedir protección misericordia podían hablar de algún problema que está pasando en la familia podían hablar de fulano que no quiere hacer nada que fulano que ya no quiere estudiar que o sea pedían ayuda y consejo a los ancestros en este día en este momento ahora bien el culto de lo muerto en el Vodú sabemos que es un culto frío por eso le dedicamos tiempo especial para esto que es el mes de noviembre el día de la semana que nosotros nosotros usamos para venerar los nuestros muertos mayormente usamos los lunes por razón astrológico usamos lunes porque sabemos que este día atrae la energía de esto atendemos nuestros muertos con café con vera y todo pero ese libertinaje que encontramos hoy va fuera va un poco fuera de lo que en realidad es el culto de los muertos porque si tú vas a hacer un culto de un muerto en un cementerio no va a ser diario no necesariamente no hay necesidad para que tú veas a molestar un muerto diario tampoco si tú vayas a un cementerio a hacer este este a dar recordatorio a tu muerto no tiene que estar voceando porque tú tienes que respetar este campo santo si tú vas a hacer un culto ancestral en tu casa esto tiene su lugar específico los muertos tienen el grupo de espíritu banda mayormente las personas que tienen culto ancestral que tienen fotos de familiares esto va donde van los que deces donde van va un samdi ahí va esto ahora la religión cubana y la hace una boveda espiritual a sus muertos que es algo que en el vodú de haití no está y que yo tengo conocimiento en el vodú dominicano tampoco no se pueden ligar si una persona que tiene su altar que trabaja o que prende si va a tener fotos de fallecido fotos de personas que han muerto aunque son familiares esto va al lado de los que deces ahí abajo puede ser que tú lo prendes un día un lunes a esta persona un velón ahí pero la boveda espiritual de los muertos eso es una práctica de otra religión la santería que respetamos como es entonces cuando mezclamos esto puede causar problema porque los que deces son espíritu de fallecidos pero los que de son espíritu ascendido ascendido y un muerto que tú no sabes si está servido o no Ramón dice que encontramos servidores con boveda siendo de la medicina división yo conozco personas que tienen boveda y que son de la medicina división yo puedo tener una práctica que no es de mi religión eso no afecta nada lo que sí afecta es mezclarlo entienden bien es mezclarlo esto va aparte eso va aparte si es por eso eso existe un ejemplo hay muchas adaptaciones que no que no hace parte de la venta una división que hoy tú lo ves que está un ejemplo yo en 2009 2010 2006 yo participaba en culto de la venta una división yo tengo amigos de la venta una división pero del lado del cibajo de la capital eso de potomitán no existía no existía potomitán las personas que usaban potomitán en la venta división dominicana son las personas de romana y san pedro por el asa por el porque la práctica de ellos parece mucho más al bodu haitiano que el de la capital eso es pero como ahora todo es por moda y todo es por copia cualquiera hace lo que sea exactamente cualquiera hace lo que sea y te dice sí y sí y te pelea y sí y lo peor lo suman las redes no puede decir nada pero tuve que a producirle todo yo no por eso quizás yo va a ser el más odiado de facebook entonces son puntos que una persona puede adaptarle si te funciona ok si tú te gusta ok porque el voto es espíritu y los espíritus no tienen dueño aunque tengan su sitio de origen no tienen espíritu pero no no vengan a decir que esto sí es así no no es así porque todavía existimos personas que tomamos el tiempo como yo de averiguar todo no vida ajena no en lo que es conciencia a mi religión tengo que saber es difícil por qué yo prendo tal vela así que yo hago a qué hora lo hago por qué tal hora por qué doy tres vueltas por qué he hecho tres puntos de agua por qué por qué más y por qué más y de dónde vinieron tengo que saber todo porque es el conocimiento que tenga la libre cuando tú sabes que tú sirve cuando tú conoces quién tú sirve no cualquiera puede venir darte chivo por lieve es difícil y si teníamos un conocimiento perfectamente de lo que servimos créeme la religión iba a ser más fuerte porque no todo el mundo y vamos a venir a dar tres palabritas para allá tres palabritas para acá y después tú mismo empiezas a decir que tú tienes diablo y demonio porque en esto no tenemos ni diablo no tenemos ni demonio no lo tenemos no lo tenemos lo quieren poner a la mala pero eso no ha estado todavía el culto animista se hace así el día de los muertos tú puedes ponerle tu comida a tu muerto hay personas que van más lejos hay personas que tienen una persona fallecida y el día de los muertos que la comida que comía esta persona le cocinaba le cocinaba la comida preferida a esta persona sin sal sabemos que los muertos no comen con sal sabemos que el muerto no toma azúcar y sabemos que el muerto come en el piso y tiene su razón porque el muerto va en el piso no es así por así y el último día que el muerto come en la mesa es el día de sus nueve días que tú vas a ver que es una parte también que viene de la división banda esa tradición de los nueve días que le hacen los nueve días que en la mesa le ponen fotos de la persona le ponen flora le ponen café le ponen comida le ponen de todo después de los nueve días de la persona esa persona jamás y nunca vuelve a comer en la mesa porque ya es un muerto va abajo de mesa no sube mesa ya todo tiene su porqué y lamentablemente para muchos el vodú porque que se ha visto una división es vodú alguien dice que escucha de alguien en mi tradición no usa pimán bueno tenía que darle algo caliente porque el viejo que debe de un mundo caliente y ahí voy que se ha visto una división que se vea esto que se vea Sanse que se vea Santería son tradiciones de África significa cuando dice tradición significa es algo que tú vas a hacer como lo encontraste lo vas a dejar como lo encontraste no puedes agregar no puedes cambiar no puedes modernizar porque ahora quieren modernizar a lo a todo no puedes modernizarlo no tienes que buscarle adaptación a nada porque se llama tradición la palabra significa que tú vas a hacer lo mimito y en realidad es lo que se llama una fiesta de lo a es lo que se llama un maní es tradición tú no puedes cambiarle nada por más que tú quieres que te gusta tú puedes ponerle más bonito maquillaje y todo pero tiene que ser la misma esencia porque cuando el loa viene usa tal color porque en este tiempo esto que usaba representa algo para él cuando tú le pones tal loa come tal comida porque es comida que comía en esta nación o sea tú estás repitiendo lo mismo de generaciones y de generaciones y es lo que va a crear el egregor que te va a dar fuerza después de esto o sea cambiarlo sería y en la tradición de los guedes los guedes toman picante para calentar su cuerpo porque el mundo que viene es un mundo frío hay algunos guedes por una razón que no toman picante ejemplo guedenibó no usa picante el iniciado va a saber el porqué guedenibó no usa picante pero todos los demás tienen sus cosas hay que de que comen una cosa que el otro no come porque son muchísimo si gala gala es gala para ir entonces el culto de los muertos va muy lejos también el culto ancestral va muy lejos hay algo que estamos perdiendo cuando se muere un servidor de luar una persona queda una cabeza cuando se muere una persona queda un caballo de misterio esta persona esta persona tiene que llevar un culto muertero diferente a las demás personas común y corriente porque el guede quiere decirte que todo el que está tu alrededor puede ser falso que todo el mundo usa una máscara no conoces bien a las personas cuando se muere una persona caballo de misterio en el culto de los muertos tenía que tener esta persona en un culto diferente yo le digo esto yo a mis hijos porque yo tengo 11 hijos porque en el centro de domingo llamada ayato y la gran mayoría vienen de la 21 división de mis hijos y yo le digo siempre yo vivo aquí en centro domingo respeto mucho pero no es mi lío ustedes van a tener que arreglar esta vaina especialmente cualquiera que está mirando yo se lo digo a mis hijos yo no sé qué lío van a hacer pero ustedes van a tener que arreglar esta vaina tú sabes por qué un caballo de misterio se muere le tocan tres toques de palo le bailan tres palos lo cierran la caja y lo van a enterrar tú sabes lo que cosa ahora lo entierran así de repente el malfecté charadoso va a buscar la cabeza de este servidor de lua para ponerle a trabajar por eso tenemos toda esa historia de muerto de muerto para acá de muerto para acá de muerto para acá como yo digo en mi grupo si hay algunas personas que no pueden ver acero inoxidable porque de una vez le ponen los ojos grandes van a pedir millones porque la persona tiene dos cadenitas de color oro en el cuello pues hay muchas personas que no pueden ver que hay un grito y se murió tal blujo porque desde que escuchan que murió el blujo ya están vigilando donde lo van a enterrar yo soy así y Mabel sabe a ver me invito a Kiski y Mabel sabe que en mi boca de mía yo hablo claro y pelado Johanna todavía ya era mi amor desde que escuché el primer grito que se murió el blujo ya están esperando donde lo van a enterrar por eso ustedes van a tener que alegrar esto no pueden enterrar a los servidores de lua así por así una persona que dio su vida trabajo porque el trabajo de lua el trabajo de trabajar misterio no es fácil la persona va gastando su cerebro puede terminar loco ciego de ver tasa carta y todo puede terminar con tanto misterio que le sube con un paro cardiaco la persona no tiene a veces ni siquiera la vida social todo eso y cuando la persona se muere le dan tres toques de palo le dan una vuelta para allá una vuelta para acá en la tumba y esto no era el legado que ha dejado los ancestros no el ancestro ha dejado que a la persona que se muere y está en todo lado en Haití le hacen un desune en Cuba los santeros le hacen un itutú un ritual llamado itutú algo así para quitarle el conocimiento a este muerto y lo van a enterrar limpio tú puedes levantar tres veces esta cabeza tú no vas a encontrar nada eso no es a lo loco o sabes algo o te quitas o no sabes nada porque nosotros nos no creemos sabemos si te damos el conocimiento cuando tú te vas tenemos que quitártelo los mazones cuando se muere un mazón un mazón de una vez dice a la familia espérate 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 dame dame quince minutos con el muerto no pueden dejarlo ir con el conocimiento hay que hacerle su ceremonia como es porque era un caballo de lua y los caballos del misterio no se pueden quemar porque el caballo del misterio tiene que encontrarse con negamba encontrarse con mamá brigitte y encontrarse con un que llamado tipis al agua que representa la tipis que representa la lo gusano que tiene que consumir este cuerpo para llevarlo donde tiene que llevarlo los cubanos tienen un otro nombre con el con el que hoy ya yo creo que es hoy ya que hace esta esta función y para nosotros mamá brigitte tipis la agua yo tengo bienvenido que es un santero aquí me confirma cual me cual es energía en la santilla cubana que hace este trabajo en el vodú sabemos que mamá brigitte tipis la agua cada gd tiene un una función en el procedimiento o ya ni que media de dios o ya se supone el vodú lo hace mamá brigitte tipis la agua por eso no se puede quemar un caballo del agua entonces que somos que somos o somos espiritual o no somos nada o vamos a ponernos serio o vamos a hacer relajo o o o vamos a ponernos el ajo hay que hacerle su proceso al muerto que es caballo de misterio hay que lavarle como le bautizaron hay que lavarle la cabeza para quitarle todo hay que presente llevarlo al varón hay espíritu que tiene que acompañar este muerto porque este muerto no es un muerto común y corriente es como tu va esta tradición viene de Kemet Kemet significa Egipto Egipto viejo donde vino nuestra religión donde viene nuestra religión la religión cubana es bella el vodou haitiano es bello la división dominicana es bella pero no pueden ver la belleza por tanto charadoso por tanta gente que si, si, si son, si son y al final no son nada ni para resolver una situación así de una cosa de muerto ahora que está en todo lo legado hay que resolverlo hay que resolverlo porque eso va a dañar la espiritualidad muchas personas le van a tomar miedo van a decir que somos diablos demoníacos satánicos muerteros van a decir no todo eso existe no lo negamos si hechiceros no somos hechiceros somos magos ahora bien ahora bien cuando hacemos los rituales al muerto que le acabo de luar a los nueve días en el vodou a los nueve días sabemos más o menos que vamos a hacer con esta agua al año y un mes vamos a levantar este muerto para saber que lo que pasó al año y un mes hacemos el ritual de leve montbarlo levantar el muerto debajo del agua porque sabemos del agua saliste desde la barra de tu madre del agua vas a regresar en el vodou no creemos que tú vas ni para el cielo ni para el infierno tú vas para el agua para purificación porque eres un espíritu tienes que purificarte tú saliste del agua te moriste vas para el agua de nuevo al año y un mes al año y un día si eres servidor de luar van a levantarte debajo del agua tú tienes que subir igual que se veía antes cuando los nueve días el muerto subía en cabeza de un miembro de la familia tiene que subir para hablar el muerto cuando sube y ve que vemos que era el muerto nada más llora y llora y llora y llora no puede hablar ahí tenemos la confirmación que esta persona no alcanzó no alcanzó la dimensión que tenía que alcanzar no pasó en otra dimensión esta persona va a reencarnarse de nuevo que vamos a hacer le vamos a devolver para el agua para que vuelva a renacer de nuevo ahora casi no se ve por tanta costa técnica de coro pero cuando hacemos ese ritual si este servidor sube en cabeza de alguien y abra y se asienta como una ahí sabemos que ese espíritu asintió ese espíritu lo convertimos en un gad un desguardo ese espíritu puede quedarse para cuidar su familia tú vas a ser este muerto en la familia que cada vez un problema sube tú vas a ver que este muerto en la familia va a pasar viene y avisa porque fue ascendido es como vuelve como el católico le llama santo es como se vuelve un santo ascendió cumplió pero como una persona ascende con tu estilo de vida tú tienes que morirte ligero sin odio rencor y todo no creemos en pecado eso no existe en la religión animista pero si creemos en lo que es amor a todos y por todos esto es lo único el bien que tú haces el bien que tú recibes son principios y valores que son más importantes que cualquier cosa porque esto que te ayuda a alcanzar la otra dimensión que tú puedes ser ascendido y hay personas que llegan tan lejos en su ascensión que llegan a ser un loa hay muchos de los espíritus que servimos que eran personas ejemplo Tijan ejemplo Magnet es Silimapian mambo Lovana vamos en ahí si tú encuentras la casa que vivió donde Lovana tú vas en ahí si tú encuentras donde vivió Filomis tú vas en ahí si tú encuentras debajo del puente donde está la casa de Tijan tú vas en el norte tú vas a encontrar el lago de Sejac muchas historias se han quedado que las personas que se ascienden bien se vuelve un loa porque la protección de esa persona no se queda simplemente para su familia se va más lejos puede ayudar a cualquiera que le invoca igual que el católico cuando hay una persona según ellos que llega a un nivel de santidad grande la iglesia católica le hace una un proceso llamado eh con al con al le hace un proceso de repente la persona sale santo sale santo y todo el mundo puede besar esa persona lo mimito con otro nombre ahora bien pregunta de las personas el muerto comprado la canonización exacto Castro Jaquerín muchas gracias el muerto comprado que es eso es la gran moda el muerto comprado hay personas que creen que el muerto ay yo tengo un muerto comprado ay yo voy a comprar un muerto el muerto es más fuerte que el lua el muerto es más rápido que el lua en serio y muchas personas se vuelven como cotorra repetir la misma el mismo la misma disparatada sin sentido sin pie sin cabeza el muerto es más rápido que el lua el muerto es más fuerte que el lua el muerto es más fuerte que el lua el muerto Hay una sola cosa Que mueve Todo este deseo de muerto Que me maten Y lo voy a decir Y se llama ambición La ambición Porque tengo que tener esto rápido Tengo que hacer esto rápido Tengo que tener un carro rápido Tengo que tener una jibeta rápida Porque furano tiene esto rápido Ambición Y ya me decís Te vas desde la nube Nada comprado puede ser Mejor de lo que Tú naciste con Es mentira Al final Tarde o temprano Te trae consecuencia Es mentira Ahora déjame explicártelo El culto de muerto No es el problema El que tú vas a buscar Un muerto ajeno Que no es familia tuya Que no es ancestro tuyo Que no te conoce Para nada Le llaman ahora Puen ¿Qué es un puen? ¿Qué es un puen? La palabra puen Puede decir muchas cosas El puen En su palabra Significa Espíritu caliente Por eso hay loa Que llamamos puen Vas a escuchar Que decimos Reconocemos Que sin bien de eso Es un puen Que es un espíritu caliente Hay varios luas Que consideramos Como puen Santa Elena Lo que ustedes llaman Santa Elena Lo consideramos Como un puen Marinette Lo consideramos Como un gade Un puen A la vez Que es un espíritu caliente Ahora bien Danto lo consideramos Como un puen Espíritu caliente ¿Qué es el puen? El puen son El espíritu Son luaces Que son calientes Pero una buena Un buen conocimiento Del voodoo Puede convertir En cualquier espíritu En puen Escuchen bien Cualquier espíritu Puede convertirse En puen Porque el espíritu Depende del servicio Que tú le das Tú puedes volver El espíritu Más dócil Muy caliente Hay servicios Rituales Y hierbas Que se usan Para esto Que tú puedes ver El silifueta Que es muy dócil Y el tú y el otro Y tú le Depende del culto Del servicio De la preparación Del paquete Del roví Del esto Del otro Que se le da El que sabe Lo que va a hacer Y ella se va a mover En un espíritu caliente Pero eso no es comprado Eso es preparado Eso es que calentar Igual que cuando tú sientes Todo frío En el valli En el altar Tú tienes opción De buscar Coaba Sal Y picante Pimienta Para tú Hacer tu Como es Para calentar Tu valli Porque lo sientes frío Es un estilo de puen Porque tú estás calentando La palabra Puede decir calentamiento Ahora viene Lo que se llama Puen comprado ¿Qué es el puen comprado? El puen comprado Es cuando la persona Va a buscar Un espíritu caliente En otro sitio Que no es su lugar Que no es su ancestro Que no es su familia Él decide Por una razón O por otra La persona va a comprar Un espíritu Caliente Llamado puen ¿Dónde viene esa práctica? Esa práctica Viene de lejos Esa práctica Viene desde África Esa práctica Viene Con los taínos Que estaban aquí Los taínos Adoraban Tenían de dioses Tenían de dioses Los semi ¿Qué eran Los semi? Los semi Los emes Los zeimi Le dicen muchas formas Eran figuras O de madera O de tela O de metal De porcelanato De cristal Como sea Que ahí Preparaban Para aguantar La energía De la divinidad Que quieren invocar Ejemplo Le hacían figura Humana Animal De cualquier Depende de que espíritu Representa Y ponían su secreto Adentro Es como en el Govi En el Vodú Tenemos los Govi de Loloa En la santería Cubana Tienen la sopera De los Orisha Esa Ese Envase Ese envase Tiene Secreto Del espíritu Adentro Lo tenemos En el Vodú Encontramos La práctica Desde los taínos Y los africanos Igual en la santería Que venden De la actual Nigeria Tienen la misma práctica Porque venden África también Ahora Eso es una preparación Que te hace Un sacerdote Santero O un sacerdote Voduista Esta sopera O esta Tienaja Tiene el secreto De eso Que le da fuerza A esta energía Lo que sea Que tú Vas a hablar Con este Loa Tu busca Esa Tienaja Tú lo pones En el piso Este loa Tienes que escucharte Tu busca Esa sopera Lo pones En el piso Este loa Tienes que escucharte Le das de comer Le das de beber Le das de todo Es un estilo De buen Pero es algo Que han hecho Con la propia Energía Tuya Con energía Tuya Con fuerza Tuya Con Orisha Que camina contigo O con el loa Que camina contigo Segundo paso Hay personas Que necesitan Trabajar rápido Y decidan Tener el conocimiento De preparar Un espíritu De su casa Así Cuando tú Vas a ver así Tú vas a ver Que esa persona Tiene espíritu O en el fegay O en una mata Que tiene Su espíritu Para calentar Y para que los trabajos Se le caban Un poco más Rápido Porque el loa Es loa El loa no es chacha Tuya El loa no tiene que resolver Todos los problemas Tuyos Ni todo el problema Del cliente Que venga Porque el loa Tiene algo Que sea más justo O es Que vamos a Marí Tiene que hablar Con él A ver Que si Lo que viene El cliente Si es justo Si es necesario Pues el loa No es así El loa no va a hacer Todo tipo de trabajo El loa no es chacha Tuya El loa no es Empleado tuyo Para cumplirte todo Pero hay personas Que solo les molesta Cuando el trabajo No se da Se sienten mal Se quieren matar Porque ya había pedido Un millón de pesos Antes Porque dicen Que pueden resolver Todo sin poder Resolver nada Entonces Hay que buscar algo Para que obligados Caminen Es por eso Porque como pueden Resolver todo Bajar el cielo A la tierra A la luna Hasta arriba Voltearle el mal Boca abajo Haga que el sol Se pare Y que la luna Date vuelta Cobrar un medio Millón de pesos Cuando no trabaja Hay problema Hay que buscar algo Que hace que esto Trabajo obligado Porque el loa no lo va a hacer Porque el loa ve Que no es justo Y necesario Yo tengo la lengua Picante Y me invitaste Es por eso Hay que buscar algo Obligatoriamente Para que trabaje Porque el loa Si tú vienes Yo tengo Mi marido Tú vienes A quitarme el mal Y el loa va a decir No, no, no Ese chico Tiene tanto tiempo Con su chico Desde tanto tiempo No, no, no Esto no va a venir El bandero Para otro A quitarlo así El loa no lo hace La persona Viene a tirarte algo A ponerte en un pote Para que nada te camine El loa ve que es No es justo No, no, no le faltaste respeto Al contrario Le ayudaste ¿Qué va a decir el loa? No A fulano no Fulano no merece eso Este trabajo no lo hago Pues como la persona dijo Sí que podría hacerlo Con lo medio millón Hay que buscar algo Que no es loa Que resuelve esto Ahí empieza la búsqueda De otro tipo de puen Que sale Que sale De lo que llamamos El puen Que es calentamiento Y el puen del espíritu Que es igual Como la sopera De los santés Que usan los orichas Y los gobi Que usan los orichas En el fudú Ya Ahora bien Los Historianos Encontraron Que los Semi De los taínos Algunos Han tenido Uñas Cabello Diente De algunos Muertos Ahí viene Toda la mezcla Y esto Recuerda que La tradición De los De los Taínos Se mezcló Con los de africano Por eso el vudú De esta isla Es el vudú Más poderoso Que existe En el mundo Porque es Maya Europeano Que no sirve Que es Taín Maya Taína Y africana Muchas Muchas gracias Margarita Los Semi Tenían Algunos Cos De muerto Pero eso Esta tradición Ha sido Cosa Que hacían Cuando los Taínos Sabían Que un Espíritu Estaba Ascendido Buscaban Pedacito Y mayormente Lo hacían Con los Grandes Caciques No con Cualquier Persona Si se Falleció El gran Cacique Un ejemplo Falleció El gran Cacique De la Maguana Que era Cajunabo O el gran Cacique De De la De Anacagona En mi pueblo Se me Olvida Corrían O el Cáneo O un Pedazo De ese Cuerpo Lo envasaban En un Objeto Así Lo ponían En un Templo Para que Este Cacique Podría Seguir Cuidando Su Pueblo De Jaraguas Si Podría Seguir Cuidando Su Pueblo Igual Que la Iglesia Romana Lo hace Por eso No pueden Venir A decir No Diabólico Si es Por eso No pueden Venir A decir No Diabólico Porque La Iglesia Romana Hace Igual Tu Vas En los Catedrales De Europa Tu Encuentras La Cabeza De San Fulano La Uña De San Fulana El Pedazo De Ropa Del Muerto Fulano La Uña Incluso Cada Artal Católico Eso Es Sabido Por Todo El Mundo Cada Artal Católico Tiene Un Pedazo Del Santo Que Lleva El Nombre Un Pedazo De Uña De Cabello Y Todo Pero Se Queda En Donde En Su Lugar Lo Hacían Con Si La Iglesia Católica Le Llama Reliquia A Esto Las Reliquias De Los Santos Tu Entra Una Iglesia Católica A Vez Tu De Salir Corriendo Porque Tu En Cuentra El Santo Que Tuve Un Muerto Así Cantó Los Dientes Ahí Afuera Medio Raro Lleno De Oro Y De Puenda Lo Hacen Pero Cómo Lo Haces Tú Como Eres Negro Te Dicen Diabólico Entonces ¿Qué Hicieron Los Españoles Y Los Fuentes Destruyeron Todos Los Semi Que Teníamos Lo Llevaron Algunos Por Museo Es Ropa Y Todo Pero El Conocimiento Se Quedó El Conocimiento Se Quedó Y El Conocimiento Haberse Quedado Haberse El Conocimiento Caído En Mano Equivocadas Ayer Conocimiento Se Empezó A Usar De Forma Distinta La Persona Ahora Esclaviza A Un Muerto Lo Esclavizas Porque Si Tu Vas A Un Cementerio Tu Saca La Cabeza O Una Parte De Un Muerto Que No Es Familia Tuya Lo Pones A Trabajar Por Ti Tiene Que Buscarte Casa Comida Carro Cadena Todo Tu Gusto Tú Lo Estás Esclavizando Y No Creo Que Nosotros Vamos Con La Esclavitud Porque Si Es Familia Tuya Te Debe Pero No Lo Compraste Por Tu Cuarto Y Está Ahí Para Hacer Todo Lo Que Te Da La Gana Y Cuidado Si No Camina Porque Si No Camina Tú Vas A Llega La Persona Que Te Lo Dio Porque No Resolvió De Otra Cosa Es Lo Mismo Y Que Hacen Con Esto Es Es Ánima Que Está Dentro De Esto Que Hacen Le Llaman Bueno Vamos A Llamarle Ana Iso Paloma Vamos A Llamarle Ana Iso Borita Vamos A Llamarte Oferiabigi Vamos A Llamarte Atacuagobi Vamos A Llamarte Los Muertos Que Están Bautizando Así Y Le Dan A Cada Que Su Dueño Le Llega Y El Pobre Servidor Que No Sabe Te Dice Ay Hoy Yo vi Una Vuelta De Ana Isa Una Vuelta Llamando Ana Isa Paloma Y Va Llegando Va Llegando Cuando Vienes A ver Ana Isa Paloma Tiene Hasta 50 Mil Altar Pero Fue Una Sola Persona Que Compró Una Sola Persona Compró La Muerta Eso Pasó Hay Una Muerta Muy Conocida Que Sube En Toda La Cabeza De Toda Altar Está Esta Muerta Subiendo Y Todo El Sabe Que Fue Una Señora Que Vido De Panamá Que Salió Con Esta Muerta Compró Su Muerta Le Pusieron El Nombre A La Muerta Y Ya Todo El Mundo Le Estoy Con La Muerta Pero La La Está En Todo Lago Por Copiones De Ahí Salen Todas las Vueltas De Lo 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 Hace Tienen Vuelta Que Me Deportan Salen Tanta Vuelta Que Tú No Sabe Que Tanta Vuelta Tienen Todo Y Y Para Allá Y Para Acá Y Para Acá Tuve Que Tiene Los Ojos Sangriñones Que Tiene Los Ojos Sangriñones Que Tiene Todo Esto Pero Ven Acá Tenemos Que Tener Cuidado Con Esto Tú Vas A Ver Que Esta Vena Cuando Sube En Cabeza Actua Diferente Pierde La Esencia Del Lo No Actua Igual Cómo Va Actuar Igual Lleva Nada Más El Nombre Va Actuar Igual No Tiene No Tiene Morales Pelea Donde Sea Cocina Fiega Trapea Se Acuesta Duerme Vomita Hace Pupú Hace Pipi Todo Es Fácil Conocelo Sencillo Cocinan Fiegan Hace Pipi Hace Pupú Caminan Pagan Luz Cogen Calle Hacen De Toto Es fácil Conocerlo Es fácil Tú vas a ver Ese misterio No le da Esa cosa No le da miedo Decirte mala palabra No te da miedo Amenazarte No te da miedo Brincarte Una silla No le da miedo Pegarte Un Machetazo Porque no tiene Compasión Está Harto De estar En la tierra Porque es una pobre Persona que murió Que no dejaron Ni siquiera Descansar Lo ponieron Lo esclavizaron Cualquiera persona Que venga Mal Mal puesto Le da una galleta Le tuvo Porque En verdad Estás harto Ni siquiera Lo dejaron Hacer su camino Como tú tienes Como echarle Pitocin Para que hagas Todo lo que tú quieras Tú piensas Que trabajas Más rápido Que el Lua No Es que el Lua Tiene conciencia El Lua Tiene conciencia Porque el Lua Antes de ir Hacer lo que Tú pides El Lua Tiene que mirar Si eso te conviene O no Se queda así Te dice ¿Qué vamos a hacer Con este hombre? Esto le conviene Vamos a ver Que ahí Si le llegamos Ahí No, 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 no No le conviene Vamos a dejarlo así Beben malta morena Con leche A que le de fuerza Al caballo Hacen de todo Piden Guasasaca Guasasaca Hablan por teléfono Marcan celular Comen Uber Van Uber Tomen Enjoy Y hay que adaptarse No puedes decir nada Porque luego Se tiene que adaptarse Con el tiempo Con el tiempo El Lua Tiene que ofenderse Con el tiempo Tengo que callarme Y el Lua Me veo Que el Lua Agarra su control Y empieza a cambiar La televisión Y el radio Pues si el Lua Se viene En la tierra Durar 20 horas A fregar La cocina La trape La esto Y el otro Mejor que le hacemos Una casa Con cámara Recondicionado Televisión Radio Internet Wifi Un carro Para que maneja Ya es un vivo Tu sabes Por que actua así Porque es una muerta O un muerto Que es No es misterio Y ahí viene Todas las confusiones De todos los chamaquitos Que vienen ahora Que no saben Si el Lua Si el Lua Come con sal O no come con sal Porque lo vio Dice que el Lua No come con ajo Lo hace de ahora Comer pica pollo Y piden guasasaca Guasasaca No sabes Si el Lua Tiene que conformarse En público Porque lo hace de ahora Te dicen Todas las malas palabras Que es en la boca Y te tiran silla Te tiran machete Te tiran el pie Lo hace de ahora Los niños de ahora Es normal Que se confunden Y es too much Para su cabeza Demasiado Para su cabeza Como que no se confunden Claro Se confunden Se confunden No van a saber Que hacer Y si seguimos así La generación que viene Va a tener un odio A esto Porque van a pensar Que todo es teatro O sea la tenería Y disparate Una bella espiritualidad Lo convertimos En teatro Show Y disparate Estamos en un momento Donde ser gay Es sinónimo De ser brujo O sea Ser gay Es sinónimo De ser brujo Igualito Tiene que ser lo mismo Si yo lo dije Ser gay Es sinónimo De ser brujo Donde ser servidor De LOA Es para ayudar Servir Es una profesión Una carrera Por eso ahora Nosotros servidores De misterio No tenemos Respeto De la generación De ahora Para nada Antes Donde les decían Ahí vive un servidor De LOA Del lenguaje común Ahí vive un brujo Tú pasabas Ni mirabas Ni mirabas mucho Ni mirabas mucho Tú sabes por qué Porque tú tenías miedo Pero este miedo Venía por tanto Respeto Porque el servidor De LOA Tiene que ser Temido Y respetado El servidor De LOA Está por una cosa Para que Tú Sirve A tu comunidad El que tiene La gripe Viene donde ti El que viene La fiebre Tiene donde ti Todo Oye esto Si tiene Maitreza Es que Oye las Maitreza Siempre ha sido De los machos Y los machos Siempre más De las mujeres Y yo no puedo ser Yo no es que Yo lo sé todo No Y no estoy Dogmatizando A nadie Pero todo lo que se habla Analízalo Y saca tu propia Conclusión Lo analicen Y lo sacan Su propia Conclusión La generación La generación De ahora Llegará un momento Tú vas a estar Montado Alguien va a estar Montado Y cualquier niño Viene y te dice Que Tiene Te relajo Y agarra una piedra Te da un piedrazo Que tú te monta No porque no Tiene respeto Porque Ha visto tanto Porque si entre Lo hace mismo Se tiran A silla A piedrazo A botellazo Si se dan piquete Uno encima del otro Como si fuera En la discoteca Si en la fiesta De nosotros Aceptamos Que las personas Vienen Con licra La teta Le sale afuera Y cuando le da Santa Marta Pobre Santa Marta Le da dos tragos En la cabeza Porque empezó A beber Tema de temprano Y brum Se tira en el piso Se abre Se le ve todo Pobre Santa Marta O sea Mientras que no ponemos Un estopo a eso Ninguna autoridad No va a respetar Para no darnos Un carne Para no viajar Que uno puede viajar Con tus Hojitas Porque saben Que va a ser Tu despojito Que te da Un permiso Ay no Ahí es un punto espiritual Que ya no puede molestar Así Món Junior Cabrera Inmediatamente Que tú entras esto En tu cuerpo Lo que es tuyo Se aparta Ahora existe algo Que se llama Boco El Boco Si trabaja Con dos manos El Boco Trabaja Con espíritu Comprado Creado Manipulado Lo que quiera Y trabaja Y trabaja Con Su espíritu De nacimiento ¿Qué vas a ver Que tú vas a ver Ver el misterio O el espíritu Comprado? El Boco Te lo pone Claro Claro El Boco Tú vas a ver Que es claro También Porque la casa Del Boco Está la casa De sus misterios Está la casa De su De su cosa Comprado Aparte Pero ahora Tú sabes Que tú compraste La cosa Y la cosa Te delata También Porque hace Todo lo que le da Gana en público Porque no puedes Tener control Sobre él Porque más Pasas tiempo De tu cuerpo Más no vas A tener control Porque es un muerto Que tú le das Chance de vivir En tu cuerpo Hasta la vida Te robe Por eso no te apeas De tu cuerpo No se va a apear De tu cuerpo Tú le estás dando Una oportunidad De vivir de nuevo Va a vivir En tu cuerpo Y tú en el limbo Va a caminar Pagar luz Fuegar Trapear Por el final Dormir Levantarse Pelear Discutir Todo Cambia televisión Sube carro Baja carro Y todo No somos Todavía existe Personas que saben A que sirven Todavía existe Personas que sabemos Lo que es un loa Y por más Que tú brinques Para el techo Y brinques Para abajo Que tú me dices Que cada persona Tiene su librito Y te voy a decir Pues Revisa el librito De nuevo Porque en el librito Mío Eso no es loa Llámalo como tú quieras Pero loa no es Porque loa Dice Loa sube En su casa Que él paga En su propio Ballí El loa Dice Pásame esto Me puedo sentar Buenas noches Bendiciones Me voy Llegué yo Hágame esto Hágame lo otro En su propia casa La comida de Guedes Alguien me habló De comida de Guedes Bueno La comida de Guedes Dependiendo Mayormente Lo que se comen Vive de asado Con alenque Hay Guedes Que le dan chivo Si lo merece Y hay otro Guedes Que le dan chicharón Guedes Que le dan chicharón Es un Guedes específico Que come cerdo Porque este Guedes Camina en Petro Y hay Guedes Que le dan La gallina La gallina Negra Que soy varón Mayormente varón Mamá Brigitte Que le dan gallina negra Asado también Yo creo que hoy Hemos tocado Varios puntos Lo opuesto No pueden ser Más fuerte Que el Lua Lo que pasa Que el Lua Tiene Límite No porque El limitado Es que el Lua Piensa la cosa El Lua no es chachatur El Lua actúa Pero el Lua Tiene toda su fuerza Todo su poder Porque es un espíritu Antaño Y es un espíritu Ascendido El otro Comprado Es algo Que tu buscaste En un cementerio Con el permiso De Baon Y de Bet Kalfu Porque Para que tu veas Que no puede tener Más fuerza Que un Lua Porque para tu Sacarlo del cementerio Tienes que pedir permiso A Baon Samadhi Y a Bet Kalfu Como ahora Lo que es más Es embute Que cualquier cosa Pero en patio Que se respeta Tu entra Con esto En cabeza Y la persona Del patio No sabía Que tu iba A venir A subir Esto En su casa Tu Tu lo cuenta Después Y con gusto Con gusto Tu lo compras Para que tu veas Como Lua Se sacan Muerto De cabeza Y sin ponerle La mano Nadie En patio Que se respete Todavía hay patio Que se respeta Todavía hay personas Que saben Que es Lua Me dio gusto Compartir con Sociedad Apostol Hoy Mabel Muchas gracias Por la oportunidad Yo pude explicar A la persona Donde viene El culto De lo muerto Donde viene La idea Del puen Que significa El puen En realidad Y que es El puen De antes Y el puen De ahora Que es Joel Medina El sincretismo Es simplemente Sincretismo Oh Me llamo Atanza Bouga Angel Lebrun Gracias Que este Este breve Esta conversación Que tuvimos Una conversación Ha sido De Mucha utilidad Para muchas personas Con este temita De puen Y todo En realidad El puen No Significa Algo malo Hasta que Las personas Empezaron a Dañar El uso De esto Y le Convertieron En algo Medio raro Ya tu no sabes Lo que es bueno Y lo que es malo Porque cuando Los moquitos Están volando Tu no sabes Quien es macho Y que es hembra Los quiero mucho Hasta luego